Me inicié en el candomblé a los 11 años. Llevaba haciendo rituales desde que tenía 11 años. Mi vida consistía en aprender a dominar, aprender directamente, no sólo de la madre de los santos, sino de los espíritus, que eran los maestros allí. Tanto es así que a los 13 años ya era sacerdote en una casa de Exum, ¿verdad? Ya estaba a cargo de una casa de Exum y todos los sacrificios de ese terreiro los dirigía yo a la edad de 13 años. Me relacioné con gente, pero no me comprometí con nada, porque mi compromiso era sólo con aquello para lo que me preparaban, ¿no? Así que cuando conocí a mi mujer, ella se enteró mucho tiempo después, creo que cuando estaba embarazada, ¿no? No discriminaba en absoluto su religión, entre otras cosas porque había llegado a creer lo que él creía, que tenía fe en sí mismo. Pero la mantuve a ella y a mi hijo alejados de allí todos esos años porque sabía que no era el lugar para ellos. El primer informe que oí fue que había implicado a un grupo de jóvenes. Todo empezó con mi amigo Clifferson. Me preguntó si quería unirme al pequeño grupo. Luego dijo que iba a ser un pequeño grupo de videojuegos. Ese contacto con gente cristiana fue algo diferente para mí. Pasé tres meses asistiendo al pequeño grupo y al cabo de tres meses me llamó para visitar Espacio Alfa. Petros y Susana empezaron a hablar conmigo y me dijeron que estaban planeando crear un club Pathfinder en Espacio Alfa. Y vieron que tenía potencial. Me di cuenta de que el Ministerio del Club de Conquistadores también sería importante para mí en este sentido. Cuando me enteré de que era un grupo de la iglesia, ya estaba desarraigado cuando tomó la decisión de bautizarse. Fue uno de los momentos más duros que hemos pasado en casa. Y ahí empezó el gran conflicto en nuestra casa sobre la religión porque yo no la aceptaba. Cuando mi madre fue y lo vio todo, quedó impresionada por todo. Empezó a afectarme de verdad y me emocioné mucho escuchando esas alabanzas, hablando solo de Dios. Y desde ese día he estado yendo al Espacio Alfa y asistiendo a la iglesia. Los espíritus dijeron que esa era mi destrucción, así que tuve que luchar. Y de principio a fin estuve en guerra con mi familia. Le trataba mal, le despreciaba de verdad y mi único objetivo era conseguir que se rindiera. Habiendo aprendido la palabra, viéndolo todo, la comparación que hace el enemigo con la historia de Cristo y todo eso, para mí también se convirtió en una abominación. ¿Cómo iba a ser a partir de entonces? Porque sabía que había desarrollado un odio hacia mí. Pero todo lo que hice resultó al revés porque eso es lo que fortalece la fe. Incluso invité a mi padre un par de veces a ir al bautizo y dijo, primero dijo que se lo pensaría y luego dijo que no iba a ir. En el momento del bautismo, yo estaba trabajando y de repente los espíritus dijeron a todo el mundo que se fuera y que tenía que prepararme para una guerra. Todos se estaban poniendo en posición y me dijeron que me preparara con la bata que llevaba siempre como candomblesista. Y fui a la iglesia para invadirla, para poner a cada uno de aquellos hermanos, incluido el pastor, bajo posesión para que no se celebrara el bautismo. Pero cuando llegué a la puerta de la iglesia, los espíritus, por primera vez en los más de 30 años que llevaba sirviéndoles, se detuvieron y dijeron que no podían entrar. Acabé entrando solo para terminar y poner fin al bautismo. De repente, cuando Eduardo entra del bautismo llorando, entra justo en ese momento. Eduardo entra en la iglesia, vestido así. Y cuando vi eso allí, fue muy conflictivo para mí. Confieso que fue una gran mezcla de emoción. Ya nos habíamos dado cuenta de que si iba, iría por ahí, y que allí habría un gran conflicto espiritual. Sabía que no iba a ser un momento fácil. Solo cuando atravesé la primera puerta y pasé por la segunda, sentí allí un poder sobrenatural que nunca había sentido en mi vida en todos estos años. Y eso me tranquilizó, y en ese momento me di cuenta de que no podía luchar con esa fuerza sobrenatural. No sabía lo que era, pero tampoco podía luchar contra ello, porque ella ya había detenido a ese ejército de espíritus del exterior. Y en ese momento me di cuenta de que lo único que podía hacer era bendecir a mi hijo. Y en ese momento, cuando murió allí, fue enterrado en el agua y cuando volvió a una nueva vida en Cristo Jesús, tomó el micrófono y dio las gracias a todos los presentes y me miró a los ojos y dijo, Papá, independientemente de la religión, Papá, independientemente de la religión, te amo mucho. Una palabra muy fuerte, ¿no? Papá, te quiero, ¿verdad? Siempre le he cuidado, siempre le he tratado con cariño, siempre le he mantenido alejado de todo. Fue muy maravilloso y alabo y doy gracias a Dios. Aún no era consciente de ello, me di cuenta al cabo de unos meses, con todo el conflicto espiritual que tuvo lugar en mi familia. Después de haber sido bautizado durante cuatro días, los espíritus me ordenaron matar y ejecutar a mi hijo y a mi mujer y no lo acepté en ese momento. Dijeron, entonces deja a tu familia para siempre y al día siguiente abandoné a la familia. Me dijeron que eligiera cinco ciudades. Es curioso, cuando fui a comprar un billete al puerto, no había ningún billete para ninguna de estas cinco ciudades. Y de repente un tipo del mostrador dijo, ¿pero no hay? Me dijo que no, pero que hoy había uno para Acuari. Y de repente recordé que tenía un tío al que había visitado hacía 23 años. Así que debido a ese pedido acabé viajando a Acuari. Pero el día que llegué allí, en la casa donde me alojé, empecé a hablar mal de los evangélicos. Y de repente un día vino y dijo, hijo mío, ¿sabías que Jesús quita a los demonios? He dicho que también me lo quito y me lo pongo. Pasó cuatro días contando una historia diferente de la Biblia. Vio que estaba enfadado por teléfono y cuando colgué me miró y me dijo, hijo mío, ¿sabías que Satanás también mató al hijo de Job? Y cuando terminó de contar aquella historia, levanté la cabeza y le dije que había tomado una decisión en aquel momento. Voy a volver a Manaus a construir mi familia que el diablo me hizo destruir. Voy a deshacerme de todo lo que tengo dentro de ese santuario de Candomblé. Cuando no me quede nada, voy a ir a la iglesia a seguir, a buscar, a conocer a ese Dios que no conozco. Y después de deshacerme de todo, acabé yendo a la iglesia y luego empecé a estudiar. Durante este periodo de estudio también pasé por muchas tribulaciones porque casi siempre me atacaban los espíritus. A veces estaba sentada en el sofá viendo a Luis González en la tele. Y cuando asistía a estos servicios por la mañana para adquirir conocimiento de la palabra, los espíritus entraban, atravesaban esa puerta y me atacaban. Cuando lo vi, corrí al dormitorio, me arrodillé, me puse la Biblia en la cabeza y recé. Mi hijo corrió en una dirección, mi mujer en la otra. El día de mi bautismo ya llevaba una semana ayunando y cuando estaba en la piscina bautismal ya llevaba 56 horas ayunando porque temía un contraataque de los espíritus. En el momento en que me bauticé, la oscuridad perdió su autoridad. Desde el momento en que me bauticé, nunca más me atacaron. Hoy soy un hombre de Dios, ¿verdad? Lo intento, todo lo que intento hacer en mi vida es siempre poniendo a Dios en primer lugar. Durante casi dos años el cobertizo estuvo cerrado, el cobertizo del candomblé, ¿verdad? Acabé donándolo a la iglesia adventista. Hoy es la iglesia 3 de Camposalles y ya se han bautizado más de 24 personas y ahora hay un nuevo grupo que se prepara para bautizarse. Y así veo a Dios obrando maravillosamente en nuestras vidas y creo que Dios sigue teniendo un propósito muy bueno para nosotros. Ha sido una lucha diaria. Buscamos constantemente a Dios, intentamos tener un culto familiar, estudiamos la Biblia. Mi mensaje a estas personas que están buscando, que piensan que no hay manera, es que hay una manera. El único camino es Cristo Jesús. La palabra es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí.